¿Qué es la técnica? O esas lesiones que te dejan fuera de un torneo, ya lo demás es menos triste porque ese tipo de... Acá te olvidas más de la parte futbolística y todo eso, es una lesión fuerte, la de Oribe igual, sobre dos tipos extraordinarios y esa es la parte que realmente duele. Lo otro es futbol y no pasa nada, o sea, entonces es la parte que más triste te tiene. Se está analizando bien cuál va a ser la logística para eso y yo supongo que mañana, por la hora que es, ya es difícil tomar algún tipo de solución a esta hora, pero seguramente el día de mañana se dará todo eso.